Cinta 7 de noviembre 10 ¿En qué me quedé? Lo más difícil para mí es tratar de decidir qué decirte y qué no. Pero creo que aún tengo tiempo antes de que tengas edad suficiente para comprender estas cintas. Por ahora hablo más para mí que para ti, porque debo comprenderlo primero. Hola. Gasolina, por favor. ¿Cuánto? Mira, llena el tanque. Ah, claro que sí. Debo decirte de tu padre. Hijo, esto es difícil. Afectaría tu decisión de enviarlo aquí sabiendo que es tu padre. Si no envías a Kyle, no podrás nacer. Dios, esto es para volverse loco. Pero supongo que te lo diré. Se lo debo a Kyle. Quizá te ayude saber que en las pocas horas que estuvimos juntos, nos amamos toda una vida. Usted es muy hermosa, señora, y me da pena decirle que me dé cinco dólares americanos, porque si no, mi padre me va a pegar. ¿Qué es lo que dijo? Que es usted muy hermosa, señora, y le da pena pedirle cinco dólares americanos por la foto. Pero si no lo hace, su padre lo va a golpear. Es muy buen truco. Cuatro. Sí, sí. Gracias. Miren, miren. Allá viene la tormenta. ¿Y ahora qué dijo? Dice que una tormenta viene. No sé. Sí. No, no, no. Gracias por ver el video.